En lo que va de la presente administración se han registrado más de 600 feminicidios en Oaxaca, superando significativamente la cifra de 283 registrados durante la administración del priista Ulises Ruiz. Así lo indicó Rosario Villalobos, coordinadora de la Asociación Civil Mujeres Unidas en torno al género, la equidad y la reivindicación. La activista dijo que estas cifras denotan la falta de capacidad de la presente administración para atender este tema. Más de 600 feminicidios en el gobierno de Gavino Cue, acaba de concluir, está a unos días de concluir la administración de este señor y vemos que más de 600 mujeres han sido asesinadas por razón de género y no hay una aclaración, no hay una política, no hubo una política por parte de este gobierno. Pues es lamentable y lo digo con mucho dolor porque, y aclaro, no estoy señalando a Anabel por ser mujer, la estoy señalando porque fue una servidora pública que utilizó los recursos del Instituto de la Mujer Oaxaqueña reservados para atender a otras mujeres para su beneficio en términos de involucrarse en su campaña electoral. Por lo tanto, me parece que la próxima administración no puede hacer oídos sordos a la petición que hacemos desde este momento y que otras asociaciones ya lo han hecho de que se le investigue, no solamente a Anabel, se le investigue a todas aquellas mujeres y hombres que malversaron fondos en la administración. En el caso del Instituto de la Mujer Oaxaqueña, lamentamos profundamente este hecho porque son recursos que estaban destinados para la política pública a favor de las mujeres y esto no se hace. Y a Anabel le decimos, Anabel, eso no se hace. Es un descaro haber utilizado las arcas públicas para un beneficio que ni siquiera tuvo éxito. Exigió a las instancias correspondientes investiguen el manejo del recurso del Instituto de la Mujer Oaxaqueña. Acusó a la perredista y extitular de dicha instancia, Anabel López Sánchez, de beneficiarse de las arcas públicas para realizar una campaña política, la cual calificó como fallida. Con imágenes de Antonio Coronel, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.